Y ahora tenían un plan para asesinar al presidente de la república con drones, cuatro drones, fueron lanzados el pasado 22 de junio contra la actividad que estaba realizando el presidente Maduro de inauguración del nuevo monumento por el Bicentenario de Carabobo en el campo de Carabobo. Cuatro drones que fueron desactivados por nuestros servicios de inteligencia. Y próximamente se sabrá dónde fueron comprados, quién los adquirió y cuál era el plan para asesinar al presidente y a todos los dignatarios que se encontraban allí en la inauguración del monumento a Carabobo. Claro, no quiero adelantarme las investigaciones, pero periodistas, ustedes como son, anoten. En Colombia, ¿dónde? Colombia, por supuesto, Colombia, como fracasaron en los intentos de violencia extrema por el Bicentenario de Carabobo, y fue una fiesta patria, fue una fiesta lucida, donde todas y todos sentimos el fervor, la pasión, que significa saberse libre, soberano, independiente, para siempre, para siempre, entonces lanzaron la operación de malandros y paramilitares y terroristas entrenados en Colombia, porque no son las prácticas comunes del malandraje caraqueño o venezolano. No. Las trincheras, el garitaje, las acciones de francotiradores colocados, todo eso es uno de los principales productos de exportación, junto con la cocaína, de Colombia en los actuales momentos. Mercenarios, paramilitares y terrorismos. Ya lo dijo el presidente Maduro el domingo, el armamento que se le fue incautado a los terroristas, a los delincuentes, cuando se implantó la operación Gran Cacique Indio Hueca y Puro, fue armamento de guerra provisto por la casa de Nariño, provisto por el gobierno colombiano, que se alió, y vamos a mostrar las pruebas, que se alió a estos malandros para empezar a... El gran Cacique Hueca y Puro, para empezar a matar gente en los túneles de la planicie, y eventualmente para generar una situación de extrema violencia, con el uso de armamento de alta potencia y de guerra y cohetería, que, qué casualidad, son los mismos que usa el ejército colombiano. Las trincheras, las garitas, y vamos a mostrar un video que conseguimos en el teléfono celular de uno de los delincuentes del plan que tenía que ser perpetrado los días 5 de julio, con un atentado del presidente Maduro, 6 y 7 de julio, con el desbordamiento de la violencia de estos grupos criminales. Miren lo que encontramos en el teléfono de este terrorista. Miren lo que encontramos en el teléfono celular. ¡Aquí está! En la parroquia El Valle había apostado un francotirador que hizo tomas de la tarima del paseo monumental de los próceres, que fueron los que ustedes vieron, y de la academia militar de Venezuela para actuar contra el presidente Maduro, contra el alto mando militar, contra el alto mando político de la revolución bolivariana, en la celebración del 5 de julio del año 2021. Lo que pasa es que ya teníamos información al respecto y pudimos desactivar esos planes. Y aquí permítanme otra reflexión. Miren estas pruebas que les voy a mostrar y traten de no encender tan rápidamente los aparatos de fakes, de falsos positivos y de intentar desvirtuar la verdad. Porque si estos criminales terroristas hubieran tenido éxito, señora de Altamira, del Cafetal, de Prazo del Este, que en este momento probablemente esté almorzando, quizás usted no estaría almorzando tranquilamente en su casa en los actuales momentos. No es una violencia solamente contra los chavistas, porque las personas heridas o asesinadas, mientras transcurrían por la autopista Huaycaipuro, o por los túneles de la Planicie, o por la avenida Páez, o por la plaza Madariaga, estos malandros, estos terroristas, estos delincuentes, no le pidieron carné político en el momento de dispararles. Gracias.